Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy vamos a abrir BoxyCharm que llegó ayer y no la abrí para abrirla con ustedes, so empecemos con el video Y mi ayudante está aquí, so yo sé que mi cabello está un poco loco, pero hey, lo dejé así porque no tiene tiempo para eso Ahora la están haciendo más pequeña pero más larguita So ya, como pueden ver está completamente sellada DoxyCharm es una suscripción DoxyCharm es una suscripción mensual por $21 también tienen anualmente y les voy a dejar los detalles ahí abajo donde se pueden suscribir. Yo no sé que variación me tocó a mí, la variación que yo esperaba era el blur de la marca Milk, el stick de la marca Milk y la crema hidratante Yo espero que me hayan llegado esa variación Vamos a ver ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, estoy listo El tema de este mes es Make waves Hacer olas La variación que me tocó a mi Fue la La dos Número dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me cae Él ya sacó otro Anyways, me tocó el Glam Glow Cleanser El Glam Glow Cleanser El Glam Glow Cleanser El limpiador de la marca Glam Glow No, vamos a poner Vamos a abrirlo para olerlo Huele un sí Huele como raro Y la consistencia un poco raro Es como Como dura Hay que darle Hay que tratar Para ver si es bueno Dice que te lo aplique en la cara mojada Y que te lo masaje en moción circular Enjáguatelo bien Y no te lo pongas en el área de los ojos Y lo puedes usar diario Y el precio de este Glam Glow Cleanser Es de $28 So, lo próximo que Yosho está muy desesperado Es un Brow Definer Un lápiz para las Las Ejas Y es de $18 De $8 Del color chocolate Oh my god, este es so hot Trae una cubita Y el lápizito Me gusta el shape Y este es $18 Ok, este me gusta El Cleanser No tanto Pero, yeah El próximo que llego En It's En Bixi En Boxycharm Es de la marca Alamad Cosmetic Y es Una paleta de The Blush Y la verdad Yo me estaba muy emocionada Por esto Quería la Otra variación Como bien Ah Y los colores Como que están muy claros So, esta fue La que me tocó de mi Y yo no quiero tocar Porque las voy a hacer ahora Mami, no es concedor No es concedor Y sí Ah, hay que te quede, mami Hay que te quede No No, you're gonna break it No, you want to get it No, you want to get it Hay que buscar una brocha Para Y el costo de Y el costo de la paleta Es de 22 dólares Solo el próximo que Yoso Está abriendo Es de Bus Dos No Dos 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 Of colors Color revolution El color Kiss on fire Wow Aquí está el color Me encanta el paquete Qué bonito Me tocó un color como un rosado Kiss on fire Wow Es un fire Kiss on fire Que el rojo más pigmented Aquí está el swatch Y el noventro que dice Si el Si el credit free, gluten free para el fin es vigente Vamos a ver si es De alta duración No lo dice si es de alta duración No lo dice si es de alta duración Que el color está bonito y el precio es 18 dólares So Nada más Y el shadow El El eye shadow De la marca Eye Lustre Cream Eye shadow La La sombra para los ojos En crema So a mí me tocó como la rosadita El precio de esta es Mami 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 22 dólares Mami 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 No te voy a ir No te voy a ir Ok So aquí está la cajita donde vino que el señor Joshua la abrió de una vez Y el color que me tocó a mí fue cupido Y aquí está Y vamos a ponerla aquí Y ahí está Nada más Eso fue todo lo que me tocó a mí Yo no sé por qué siempre voy a decir Boxycharm Este mes Como dije esperaba otra variación Estaba más emocionada si estuviera más emocionada si me hubiesen enviado el El blur stick De la marca Milk Y la crema hidratante Pero anyways Yeah Como quiera me encantó el labial Y el lápiz para las hijas Y la crema para los ojos O sea la sombra crema para los ojos Y el cleanser Pero lo voy a usar Le digo como si es bueno Mami Mami Para mi tipo de piel Mami Y el blush Tengo demasiado Eso no me interesa Estoy esperando que se seque El labial para ver Para ver si es No como que se Se transfirió a mi dedo O sea que si se va Cuando se lo ponga en los labios Si se va a transferir Si se va a transferir En otros lugares Como en el En un beso En un vaso En una botella Donde sea que peguen sus labios Anyways Ahí está Es cremoso Eso ya Eso se queda como la marca Como un tatuaje Ahí está bien So Eso es todo por hoy Gracias por ver mi video Ok Wait Gracias por ver mi video Por favor Regálame un like Y suscríbete A nuestro canal Nos vemos en el próximo Bye